Yo te entrego mi fe No me pertenece más No me guste mi Estaré aquí Un barrio tropejuel Derramaré en ti El ofrenda que hoy Estaré aquí Toma mi alma Toma mi ser Para te lo doy Toma mi vida En mi espíritu Solo te lo doy Mi corazón Odio Es para ti Yo te entrego mi fe No me pertenece más Lo mejor de mí Estaré aquí Un barrio tropejuel Derramaré en ti De el ofrenda que hoy Hoy estaré aquí Toma mi alma Toma mi alma Toma mi ser Todo te lo doy Toma mi vida En mi espíritu Todo te lo doy Mi corazón Mi corazón Odio Es para ti Brasile Amor Miras Es para ti Nos vemos kind Es para ti Todabula Toma mi alma, toma mi ser, todo te lo doy Toma mi vida, en mi espíritu, todo te lo doy Mi corazón, oh Dios, es para ti Mi corazón, oh Dios, es para ti Mi corazón, oh Dios, es tuyo Señor